Vamos a bailar Bailá, 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 gozá, 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 gozá Bueno, llegué a reparticciones Bailá, 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 Y la riga salsa copiado Y la mano arriba dice Sí, arriba, sí, corazón, sí, corazón Salsa copiado Vamos, Alessandra Sí, 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 salud Y la chavito Camarón, cámarón Ya llegó el cámarón Camarón, cámarón Aquí, aquí está el cámarón Se toma mi cerveza, se sirve el vaso lleno Se toma mi cerveza, se sirve el vaso lleno Se toma mi cerveza, se sirve el vaso lleno Se toma mi cerveza, se sirve el vaso lleno Ya llegó el cámarón Aquí está el cámarón Se toma mi cerveza, se sirve el vaso lleno Se toma mi cerveza, se sirve el vaso lleno Se toma mi cerveza, se sirve el vaso lleno Se toma mi cerveza, se sirve el vaso lleno Se toma mi cerveza, se sirve el vaso lleno ¡Ey, ey! ¡Eso! 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 ¡Bailá! 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 ¡Eso! 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 Rocío Cabezas Disfrutando en su saltería ¡Sí! ¡Arriba! ¡Sí! ¡Soltero! ¡Sí! ¡Arriba! ¡Sí! ¡Soltero! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡Eso! ¡Dos meses! ¡Sí! ¡Soltero! ¡Bueno! ¡No! ¿Está la familia Lizana? ¡Sí! ¡Arriba! La chica de Cayete Vamos a Cayete, Casablanca, Hunate, San Isidro Como te quiero Cayete ¿Dónde está la manchita más alegre? ¿Dónde está el aplauso para el avis? ¿Y dónde están por supuesto los caballeros que hoy están tomando su cerveza? ¿Quiénes están tomando más? ¿Los varones o las mujeres? Las mujeres, arriba ese vaso las chicas Sírvete lleno chicas A demostrarle a los caballeros que las chicas están tomando más Siempre con toda la alegría de tu orquesa Los engreídos olímpicos bancarios La señora reina Cajamarca Saludos Y a esa reina Cajamarca Los distritos de la familia Cajamarca Se vean, ahora sí Este es un golazo Y la voz ¡Disfrutalo! ¡Cumbia, cumbia! ¡Cumbia, salosa! La diva y la chumbia ¡El Perú! ¡Y vamos a bailar! ¡Este es el pasito! Para las chicas de agua bella ¡Rico! Cuando vayas a bailar no te olvidarás De mí Cuando vayas a bailar no te olvidarás De mí ¿Por qué tienes que bailar este pasito? ¿Por qué tienes que bailar este pasito? Pasito, pasito, pasito Huece ¡Pasito, Pasito Huece! ¿Ese es el pasito? Pasito, turco, otra Pasito, turco, Pasito Huece Los pasos prohibidos de Giovanna ¿Y dónde están las chicas solteras? ¡Hey! ¡Déselo! ¡Hey! Y voy a tomar Agua de veneno yo voy a tomar Porque mi cariño me quiere quitar Agua de veneno yo voy a tomar Porque mi cariño me quiere quitar Yo lo he querido con el corazón Él es en mi alma mi primera Yo lo he querido con el corazón Él es en mi alma mi primer amor Para las ballarinas ¿Ah? ¿Sabes la cosa? ¿Qué tal cintura? Oye Julio Dime Bredita Torres Voy a buscarme un amor ¿Otro? ¡Vamos Giovanna! Para Gladys Con tu cariño ¡Vamos! ¡Vamos! Voy a buscarme un amor ¡Cantamos! Un buen amor Un buen amor que me quiera Un buen amor que me ame Que me consuele mis venas Un buen amor que me ame Muchachavo Que me consuele mis venas Voy a buscarme un amor Un buen amor que comprenda Me regale una rosa Me regale una rosa Que me digan cosas bellas Me regale una rosa Que me digan cosas bellas ¿Cómo dice chica? Que me ame Que me quiera Que no sea un falso amor Que me lleve a las estrellas Que no sea un loco amor Y yo quiero encontrar un corazón sincero Yo quiero encontrar un corazón Creo que no encontrar un corazón sincero Yo quiero encontrar un bello amor Por eso voy a buscarme un amor Un buen amor que me quiera Y que no sea un niallero ¡Eso! Porque ser fieles recontra Aburrido Se cansaron Se cansaron ¿Se cansaron sí o no? ¿Dónde está la machita más alegre? ¿Dónde están los aplausos para Gladys Fuerte? Que se escuchen las palmas Que viva Gladys Laurente Que disfrute de la fiesta Ahora sí esta canción para nena Que baile Claro Se viene ese golazo Aurora Tumba Sí Sigue la cumbia Y para Gladys con mucho cariño Para todos los chilenos Ahora sí se viene el pasito del rondero chavo Desde Cajamarca Palabra de maestro En Chotano Y donde están las mujeres solteras Arriba, arriba Y donde las quiero ver A todas con las cervezas arriba Como dicen Con las chelas arriba Con las chelas arriba Con las chelas arriba Sírvete ya Sírvete ya Salud, salud, salud Tomando cerveza Tomando cerveza yo me emborraché Y a chumaditas te entregué mi amor Tomando cerveza yo me emborraché Y a chumaditas te entregué mi amor Esas cervecitas que me las tomé Fueron las culpables de nuestro querer Esas cervecitas que me las tomé Fueron las culpables de nuestro querer Oye Ay, esa cervecita Ah, Gustavo Esa cervecita Torres Todito Pero bien, aladita Y después de la pichanga viene su cervecita aladita Vamos, chavo Ese bailecito Al estilo el rondero El rondero de Cajamarquino Vamos a decir La chela se río La chela se río La chela se río Sírvete ya Salud, salud, salud Ese pasito, ese pasito A tu mamacita le voy a rogar Que me desajito para mí lo más A tu mamacita le voy a rogar Que me desajito para mí lo más Mañana pasado yo me voy de aquí Pero encargadito yo lo dejaré Mañana pasado yo me voy de aquí Pero encargadito yo lo dejaré Tomando cerveza yo me emborraché Y a tu medita te entregué mi amor Borrachita tomando cerveza yo me emborraché Y a tu medita te entregué mi amor Esas cervecitas que me las tomé Fueron las culpables de nuestro querer Esas cervecitas que me las tomé Fueron las culpables de nuestro querer Ese pasito Ay, ay, ay Bochita, bochita Oye, nena Así te chuta Báilalo, báilalo Siquita, siquita, siquita Tomando cerveza Así se toma Así se disfruta, caballeros La fiesta y la vis